Las autoridades anunciaron un plan de contingencia en los terminales de buses, pensando en el fin de semana de fiestas patrias, donde se espera una importante movilización de pasajeros. María Paz Ortiz nos va a contar los detalles a esta hora. ¿Cómo estás, Cota? Hola, Seba. Muy buenos días. Claro, son 300.000 las personas que se esperan que salgan. Solo de los terminales que están en Estación Central, en la comuna de Estación Central, son cuatro. Por lo tanto, había que tener un plan importante de contingencia. 8.000 buses deberían salir entonces también desde la Estación Central, con rumbo a las distintas regiones. Sabemos que además son fiestas patrias que de alguna forma van a tener una mayor apertura de la que habían tenido también las anteriores por las restricciones del COVID-19. Y había que generar este plan, como te decía, para también enfrentar los delitos que muchas veces ocurren dentro de los terminales y también afuera de los terminales. Sabemos estos delitos rápidos, los abordazos. La gente está preocupada muchas veces de su equipaje, de muchas cosas al mismo tiempo. Y se generan esos espacios para que las bandas más organizadas también se aprovechen de esa situación. Por lo tanto, estaba esta mañana entonces el subsecretario de prevención del delito, la delegada presidencial, también la presencia, por supuesto, de carabineros. Viendo también la fiscalización, cómo salían algunos de los buses, que eso también lo llevan reforzándose bastante tiempo, también con, por supuesto, los operadores de las empresas también de buses y los administradores de los terminales. Pero además querían también poner el foco entonces en estos planes de contingencia. Escuchemos lo que decía el subsecretario y también la delegada presidencial, porque están reforzando en compañía también con el municipio los alrededores de los terminales. No solo con la presencia de carabineros, sino también con la presencia preventiva del personal del municipio. Escuchemos lo que decía. Se estima que saldrán más de 8.000 buses que van a movilizar fuera de la región metropolitana entre 300.000 y 350.000 personas. Daremos pasos en reforzamiento policial en las autopistas. Esto implica que estaremos aumentando los monitoreos de cámaras junto a las autopistas para cortar los tiempos de respuesta cuando sea necesario. Dispondremos de nuevas medidas, particularmente para evaluar lo que ha sido el compromiso de inversión por parte de la autopista. La posibilidad que nuestras policías tengan espacios para hacer controles dentro de ellas. Se va a reforzar la dotación de carabineros de la 21 Comisaría de Estación Central en cerca de 16 efectivos que van a estar desplegados tanto al interior como al exterior de este terminal de buses. Se ha aumentado la flota de todo el patrullaje mixto que se puede realizar dentro de la comuna, lo que va a permitir que también tengamos una coordinación más fina entre carabineros y la municipalidad. Vamos a estar trabajando durante todo el fin de semana en coordinación a los municipios, los lugares que tienen mayor afluencia de personas y también de movimiento en las vías. Ahí estaban entonces las autoridades, como te decía, es importante el trabajo que hay que hacer porque, bueno, uno tiene que ver con los terminales, otro tiene que ver con la fiscalización de los buses que van a transportar también a estas 300 mil personas, más de 300 mil personas. Y además, por supuesto, también está el trabajo que hay que hacer en las autopistas, por eso estaba también presente personal de carabineros porque ellos van a ser clave también, por supuesto, en la fiscalización. Hablaba también el subsecretario de lo que ocurre en nuestras autopistas, lo que pasa también con el consumo de alcohol. Muchas veces tuvimos un balance bastante negativo durante el feriado de la Semana Santa. Y ahora también la idea no es repetir esa cifra porque sabemos que aumenta, ¿no? Si uno también piensa en las familias que resultan también que lamentan la pérdida de un familiar, ahí se nos cruzó el amigo. Muy buenos días, que le vaya muy bien. Y claro, entonces es un tema preocupante porque decían que el consumo de alcohol, el consumo de drogas y también el manejar de manera impertinente son las mayores causas de los accidentes en nuestro país. Lo vimos también en el balance de entonces la Semana Santa. Carabineros dice que también hay que entonces tener mucho cuidado con eso, mantener la distancia pertinente también de los vehículos que vienen antes. Ese es el mayor registro que tienen. Los accidentes se producen generalmente por la imprudencia también de quienes van conduciendo. Escuchemos lo que decía Carabineros. Vamos a implementar servicios policiales de orden y seguridad y de seguridad vial. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de poder darle un desplazamiento seguro a las personas. A los conductores se les está haciendo un test de alcohol y de drogas. Vamos a estar haciendo prevención en las rutas, controlando, fiscalizando y si es necesario deteniendo a las personas con la finalidad que el resto de los usuarios de las vías puedan tener un fin de semana, que no tengan ningún inconveniente y puedan regresar a casa sin novedad. Ahí está entonces también el balance de Carabineros. Dentro de lo que se sabía del fin de semana, el largo anterior, eran cerca de 500 los accidentes, los catástrofes de alguna forma en las distintas autopistas. Por eso ahora también es tan relevante poder ojalá prevenir. Eso es la principal también idea. Por eso los controles se hacen también incluso a la salida también de Santiago para que la gente también pueda tener un viaje y puedan tener un retorno también como corresponde. Ya sea que también es lo más relevante. La seguridad no solo de quienes a lo mejor tienen que ver con esta imprudencia, por ejemplo, manejar bajo la influencia del alcohol, sino que además para el resto que va en la autopista. Eso también hay que ser consciente. La gente no va sola en la autopista y a veces el que comete la responsabilidad no es el más perjudicado, sino que es una persona inocente. Así que eso también era de alguna forma el llamado de atención que hacía Carabineros. Por supuesto, también habló el alcalde de la comuna, Felipe Muñoz, porque sabemos que también cuando se acaban los pasajes en los terminales, muchas veces surgen también estas empresas piratas, que a veces es peligroso porque son vehículos que no se sabe también en qué estado están, si efectivamente pasaron también por, de alguna forma, la fiscalización que pasan los vehículos en los terminales, que ya también se hizo por parte de las autoridades, así que también es peligroso. Muchas veces también las personas no tienen esa seguridad, pero lo hacen también entendiendo que quieren poder viajar. Escuchemos también lo que decía el alcalde, cómo van a enfrentarse a esto también en caso de que aparezcan estas empresas de buses piratas. Tenemos coordinación hoy día con la unidad de fiscalización del Ministerio de Transporte, que junto con nuestros inspectores de tránsito vamos a estar recorriendo distintos sectores de la comuna y también fiscalizando aquellos puntos que nosotros sabemos exactamente dónde ellos se han estado colocando históricamente. Así que tenemos esta labor que va a ser preventiva, vamos a estar fiscalizando constantemente durante el fin de semana. Ahí estaba entonces, acompañamos a las autoridades, como te decía, esta mañana de esas fiscalizaciones. También estaban saliendo buses desde muy temprano, antes de las 7 de la mañana ya estaban saliendo buses con direcciones, sobre todo las rutas más largas, hacia más al sur y al norte de nuestro país, los más cercanos empiezan a salir más tarde. Y claro, por ahora todo está en orden, está la coordinación, hay que ver también cómo funciona ya de vuelta de estas fiestas patrias. Se veía todavía poquita gente porque se espera también, bueno, el viernes recién el festivo, muchos van a salir, se espera que sea recién el jueves cuando empiece el éxodo de alguna forma de personas de Santiago, pero son 300.000 y 8.000 buses, así que no es menor, ojalá que todo funcione como corresponde y que todos también nos comprometamos a ser responsables durante las fiestas patrias. El consumo del alcohol siempre es el gran problema y además muchas veces también hace que se olvide la gente que seguimos en pandemia, que eso también no hay que olvidarlo. Sabemos que todas las celebraciones van a tener también restricciones respecto de eso. Hay posibilidad de ser eventos mucho más masivos que los anteriores, pero de todas formas hay todavía pandemia y eso no hay que olvidarlo. Por supuesto, a veces uno pierde el contexto en el que nos encontramos aún, y a pesar de los avances que puede haber habido desde el punto de vista de la vacunación, de la letalidad también que ha ido bajando, sigue siendo un factor de preocupación y que hay que tener en cuenta también en este contexto de celebraciones. Gracias, Cota. Nos vemos. Nos vemos. Que estén muy bien.